La regeneración y la rehabilitación del casco histórico, ya lo dijimos al principio de legislatura, que era un objetivo y una prioridad para este Gobierno y prueba de ello lo tienen aquí. Este edificio, situado en la calle Palas, ya tiene su licencia para abordar las actuaciones que quieren llevar a cabo. Es un proyecto de rehabilitación con un coste aproximadamente de unos 300.000 euros y es la prueba de que desde la Concejalía de Urbanismo estamos muy ocupados y preocupados para que el inversor y el empresario perciba la agilidad, la predisposición y la voluntad del Ayuntamiento de Cartagena, en concreto de la Concejalía que dirijo, a la hora de dar todas las facilidades y la agilidad para que se puedan rehabilitar actuaciones y sobre todo en el casco histórico. Queremos llenar de vida y dar la oportunidad a que no queden solares vacíos, a no tener edificios cerrados y a ser lo más ágiles posibles y que no sea la lenta burocracia un impedimento para no animar a inversores y a propietarios a rehabilitar o llevar a cabo actuaciones de este tipo.